Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio, Dionisio García. Hoy voy a presentar lo que viene siendo lo que son la metodología ágil. Pues la metodología ágil, pues para empezar, ¿no? Viene siendo el desarrollo de un software de interacciones más rápidas. La verdad, también hay otro tipo de metodología que nosotros conocemos y se dio en la actualidad en el año 2001. En respuesta a los enfoques en cascada y la gestión de proyectos. Para mí, uno de los ejemplos de la metodología ágil, la otra vez de hecho estábamos checando en un proyecto, es cuando se empieza a crear desde cero el proyecto y qué enfoques vamos a dar para no estarnos atorando uno tras otro y no estar corrigiendo problemas que se podían corregir desde antes. Para eso se utiliza lo que es la metodología. Entonces, una metodología, si nosotros nos ponemos a basarnos en la ágil, es para apoyarnos a evitar ese tipo de errores que se nos van a estar presentando en el camino. Una de ellas que nosotros nos tocó es la del cableado estructurado de red. Y hay en cuenta que nosotros empezamos a cablear, digamos, desde el punto del equipo al site. Entonces, cuando nosotros cableamos y terminamos de cablear, hacemos las cosas brutamente, por así decirlo, entonces llega el cliente, que es el que te paga, y dice, oye, ¿sabes qué? Pues por ahí no lo quería meter. O, ¿sabes qué? Por ahí no quería que entrara. O la posición no va a quedar en ese equipo. O el site no va a estar en ese lugar. Entonces, digamos que nosotros nos adelantamos y ahí es un retraso. Por algo se utiliza la metodología. La metodología ágil es para eso, para corregir todos esos problemas. Porque todo ese tipo de cosas, uno se las tiene que presentar al cliente. Tú tienes que ver con el cliente y comentarle, oye, ¿qué ondas? ¿Tienes un diagrama? ¿Desde qué punto iniciamos? ¿Dónde vas a tener el equipo? ¿Dónde vas a tener el site? O el lugar donde vaya a ser la organización de todo ese tipo de equipos de datos. Entonces, nosotros preguntamos todo eso antes de hacer las cosas para evitar ese problema. Luego, una vez que tú ya tienes todo ese diagrama, todos esos puntos, empiezas a trabajar, pero a como tú vas trabajando paso a paso, empiezas a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque no quieres más adelante encontrarte con un problema. Para eso es esta metodología. Para poder evitar problema tras problema. Es por eso que nosotros, pues, nos encargamos de estar preguntando para estar evitando todo este tipo de cosas. Digamos que tú avanzas, no sé, cableas el primer punto y mandas una foto o presentas información, la documentación de cómo va a quedar todo esto. Y pues de esta manera ya el cliente sabe cómo están quedando las cosas. De otra manera, el cliente no sabe cómo están quedando las cosas. Es por eso que uno siempre lleva lo que es la colaboración con el cliente. Permita un momento. Es que me están marcando, disculpen. Bueno, uno lleva una colaboración con el cliente para poder estar de acuerdo a lo que se está dando. Entonces, una vez que el cliente y tú están de acuerdo con lo que se está realizando, ya llega el punto final. Hay veces que hay detalles en los puntos finales donde uno tiene que aplicar también lo que es lo que el cliente le dijo. Porque muchas veces uno al terminar un trabajo, el cliente puede decir, y sabes qué, lo ha hecho de esta manera. Pero qué pasa? Que una vez que te dicen las cosas, tú ya las realizaste, tú tienes que comentarle y hacerle ver que él ya te había pedido una manera de hacerlo para que también él como cliente tenga en cuenta que él ya dijo cómo se iban a hacer las cosas. Y también no estar volviendo a hacer las cosas de nuevo porque eso es pérdida de tiempo. Aquí tú vas a entregar un trabajo de calidad en tiempo y forma. Es por eso que es bueno tocar todos los puntos antes de iniciar con un proyecto. Esta es mi participación hablando de lo que son los métodos ágiles. Ahora tenemos otra parte que viene siendo los 12 principios ágiles. Una de ellas es satisfacer a los clientes a través de la entrega temprana y continua, que es lo que les estaba comentando. Uno va a entregar todo en tiempo y forma para que el cliente quede satisfecho del trabajo que has hecho. La otra son entregar todos los modificas, todas las modificaciones, todo lo que se fue generando al final del proyecto, todo lo que te llevó y en cuánto tiempo terminaste, para que el cliente tome en cuenta ese tiempo y que lo entregaste con calidad. La entrega cuenta mucho. Tienes que entregar todo bien, formalmente, para que sea un buen proyecto. La verdad, tener muy en cuenta lo que opina tu cliente, como lo que opinas tú, porque eso es lo que tú le vas a presentar a tu equipo de trabajo, los que estén contigo, para así poder llevar un buen trabajo. La otra, tener una buena comunicación siempre con el cliente, todo el tiempo. Tener esa conexión cara a cara, para poder ser todavía un poco más, más curioso en el sentido de preguntar cómo lo va a querer y evitar así el problema. Porque por llamada a las cosas a veces se puede malinterpretar. Es bueno todo el tiempo tratar de tocar los temas, si se puede presencial, si no, no hay problema. Pero siempre tener en claro qué es lo que se va a hacer. Ya una vez que tenemos todo esto, pasa lo mismo con el software. Un software como un tipo de programación, si el código no es lo suficientemente eficaz, en algún momento el cliente va a decir, esto no me parece lo mejor, y va a cambiar. Por eso es mejor reutilizar código que no sea necesario, y así poder llevar el mismo método, pero más rápido. Así que, bueno, por esta parte, los equipos también tienen que estar organizados, todos, todos, como tu equipo de trabajo, como el material que se va a llevar, todo eso, ser una persona muy eficaz en todo esto. Nosotros no podemos mermarle todo el tiempo, solamente por decir, mientras sobre, no hay problema. no, es que tampoco te debe ni de sobrar ni faltar, tienes que hacer las cosas bien. Por eso, necesitamos ser más cuidadosos con todo esto. Bueno, esta ha sido mi participación, hablando de lo que son los métodos ágiles, cómo los puedes implementar a base de la experiencia que me ha pasado, y, pues, es todo. Gracias. Hola, y bienvenidos a este video. En este video, veremos algunas de las tecnologías ágiles, como viene siendo Scrum, Sprint, DevOps, y XP. Para explicar lo que viene siendo Scrum, Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. Lo que viene siendo Scrum es, o lo que viene siendo parte de Scrum, viene siendo un Product Owner, que viene siendo, que en este caso viene siendo la persona que está al lado del cliente, pues, ¿no? El ingeniero que se encarga del cliente, o que se encarga de los requisitos. Una vez que el Product Owner dice qué es lo que quiere, se hace un Product Backlog, que viene siendo, el Product Backlog es el requerimiento para saber qué es lo que se va a llevar a cabo. Después se pasa a un Sprint Planning. El Sprint Planning ya viene siendo lo que se va a desarrollar en cuanto al Sprint, en cuanto a estas dos o cuatro semanas de trabajo. Se hace un Product Backlog para saber exactamente quién va a trabajar en qué, y se empieza a hacer la planeación para que se lleve a cabo esto. Una vez que está ahí, entra el Scrum Master. El Scrum Master se encarga de llevar al Development Team, a la meta que quieren alcanzar en este Sprint. En este caso están haciendo un Sprint de 30 días, ¿no? Al finalizar los 30 días se hace lo que viene siendo un Sprint Review. El Sprint Review es para revisar, a ver qué es, bueno, más que nada para mostrarle al cliente y a los accionistas que se ha hecho, que se ha desarrollado, para que vean si están o no están de acuerdo, ¿no? Y una vez que ya se lleva a cabo eso, se hace un Sprint retrospectiva, que viene siendo, este, qué hizo bien el equipo, qué hizo mal el equipo, qué se puede mejorar el equipo, ¿no? Las mejoras al proceso, más que nada. Entonces, esto es lo que viene siendo Scrum. El Sprint es las tareas que están haciendo ellos dentro de los 30 días, pues una vez que ya tiene cada quien su trabajo, tratando de cubrir, pues en este caso, el Sprint Backlog. El equipo de Scrum normalmente es un equipo entre 5 y 9 personas. El Daily Scrum no debe ser mayor a 15 minutos en el transcurso del día, una vez que se hace la junta. El DevOps o Development Operations es un grupo de prácticas que sirven para la tecnología, para la información de la tecnología en este caso. Ayudan con la integración continua, con las entregas continuas y despliegues continuos. Aquí, como explica, viene la planeación, realizar el código, crear el código, probar el código, y sacar el código, ¿no? Desplegar el código, lo que viene siendo en este caso, Release and Deploy. Operar el código y monitorear el código. Entonces, lo que viene siendo, pues son, es un método para realizar este proceso mucho más rápido, ir encontrando errores más rápido, y ir solucionando esos errores más rápido. Eso es lo que viene siendo Development Operations. En este caso, mostraremos lo que viene siendo la programación extrema. Aquí la programación extrema empieza por la historia del usuario, la planificación, qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que necesita sacar de este sistema o de este programa. Una vez que ya da su planificación, se pasa directamente a lo que viene siendo el diseño del programa. En este caso, en la programación extrema, se hace un diseño simple, ¿no? O un prototipo simple, nada más que empiece a funcionar, y que se empiece a ver algunos resultados. Una vez que tienes este diseño, empiezas a hacer la codificación, para buscar soluciones y errores al programa. Esta codificación, es importante decirlo, que normalmente la codificación en la programación extrema, se hace en parejas. Estas parejas trabajan dos personas por una computadora, así tratando de hacer el trabajo más rápido. De aquí mismo, se puede hacer un rediseño, si es necesario. Una vez que se hace esto, se puede hacer una prueba única, unitaria, que viene siendo, para la integración continua. Una vez de eso, ya se pasa a las pruebas, que viene siendo la prueba, ya entienda, ¿no? Una prueba de acertación, donde ya se está realizando en campo, esta prueba, para tratar de llegar al lanzamiento del producto, que vendría siendo el último punto. Entonces, esto es lo que viene siendo, la programación extrema. Una de las cosas que tiene la programación extrema, es la comunicación, la simplicidad, retroalimentación, la valentía y el respeto. Gracias por su tiempo y gracias por ver este video. Que tengan buenas tardes. Mi nombre es, yo voy a hablar un poco de lo que es el desarrollo de software adaptativo, el desarrollo de software basado en características, lo que es Kanban, y el desarrollo de software orientado a comportamientos. Ah, perdón, voy a presentar el contenido. Desarrollo de software adaptable, o por sus siglas ASD, es el desarrollo de software adaptativo, el cual tiene un enfoque ágil y flexible para el desarrollo de software, que se enfoca en la adaptatividad del proceso y del producto, para satisfacer las necesidades cambiantes del cliente. Este modelo de desarrollo de software, a diferencia de los clásicos, como puede ser Pesca, que no aceptan cambios, una vez que ya se estableció que es lo que el cliente necesitaba, este software, este modelo, perdón, se caracteriza por adaptarse a los cambios en un momento, puede decirse temprano de desarrollo, no esperarse hasta el final, sino que de pronto el cliente puede decir, no, pues, quiero, aparte de lo que te he pedido, necesito más requerimientos, o este requerimiento, necesito que sea diferente, este modelo de desarrollo, dice que en este, si se puede, pues que nada, esa es su característica principal. El desarrollo orientado a características, o FDD, es un enfoque para el desarrollo de software, que se enfoca en el diseño y construcción de características claves del sistema, consta de cinco etapas, las cuales son, desarrollo en una lista de características claves del sistema, dos, diseño de características, tres, construcción de características, preparación de un plan de entrega, y entrega de características. El FDD utiliza un enfoque iterativo e incremental, que permite a los equipos de desarrollo, enfocarse en un conjunto limitado de características a la vez. Los equipos de desarrollo trabajan en estrecha colaboración, con los usuarios finales, para definir y refinar características claves del sistema, y para garantizar que el desarrollo del software, cumpla con sus necesidades. El FDD lo que tiene es que en lugar de enfocarse en el desarrollo de todo el sistema, se enfoca en la entrega de partes claves del sistema, y lo van haciendo de una forma interactiva o en pequeños ciclos. Esto pues al equipo le permite que se entregue de una forma muy rápida a nuestro usuario, pero a nuestro cliente. Y pues además facilita que se detecten errores en una etapa muy temprana del desarrollo. Continúo con lo que es Kanban. Kanban es un sistema visual para gestionar el trabajo a medida que avanza un proceso. Kanban visualiza tanto el proceso como el trabajo real que pasa por ese proceso. El objetivo de Kanban es identificar posibles cuellos de botella en el proceso, y solucionarlos, de modo que el trabajo pueda fluir a través de forma rentable y en una velocidad o rendimiento óptimo. Este es un ejemplo de lo que se nos explica en la diapositiva anterior. Kanban lo que se le caracteriza es que utiliza este tipo de columnas. En las que el equipo de desarrollo va colocando en cada una de esas columnas, en cada, a lo que se le llama tareas. Tareas con el objetivo de cumplir, por ejemplo, una historia. Vamos a poner una historia de usuario, como se conoce en el Scrum. Para cumplir esa pequeña historia, se tiene que dividir en pequeñas tareas, que pueden ser desarrollo, pruebas e implementación. Entonces, para tener un contexto real, en qué etapa se encuentra el desarrollo de una historia, se cuenta con este tablero. Bizarro, en el que los desarrolladores van especificando si esa historia actualmente la continúan programando, si ya está en pruebas o si ya se implementó. Esto sirve para, pues, además, tener claro si alguna tarea está tomando mucho tiempo, si se encuentra pausada. Ahí se detecta, sobre todo, que, que, en qué etapa de desarrollo está teniendo problemas. Y, pues, que el líder o el Scrum Master, en este caso, tome alguna acción para que se libere ese proyecto de botella, al que se podría estar pulsando en esta etapa de desarrollo. El desarrollo basado en el comportamiento, o BDD, es una metodología de desarrollo software que se enfoca en el comportamiento del usuario. Este modelo, en lugar de enfocarse en los requisitos funcionales, se enfoca en el comportamiento esperado del usuario. Se utiliza un lenguaje común entre los desarrolladores, los analistas y los usuarios para escribir el comportamiento del sistema en términos de uso. El proceso BDD se basa en tres etapas. Comprender el comportamiento esperado del usuario, escribir escenarios de uso en el lenguaje común y implementar el comportamiento del sistema en función de los escenarios de uso. Y, pues, esa sería mi participación. Muchas gracias. 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 Gracias.